Hola familia, ¿cómo están? Saludamos cordialmente, gracias por entrar a sus hogares. Les vamos a enseñar a hacer una mixta muy deliciosa. También me encantan a mí, yo las comía mucho en Guatemala. Hola queridos amigos, mi nombre es Leticia y vivo en la ciudad de Miami y nací en Guatemala. Y este canal es acerca de cómo se vive en los Estados Unidos. ¿Quieres saber más? ¡Suscríbete! Hola amigos, bueno ahora vamos a hacer unas mixtas bien ricas. Los ingredientes son tortillas, guacamole, salchicha, repollo. Este repollo yo lo rallé y tiene zanahoria, lleva mostaza, mayonesa y ketchup o salsa de tomate. Y yo le voy a poner agregar unos jalapeños bien ricos porque a mí me encanta el picante. Entonces ahora vamos a proceder. Bueno amigos, ahora voy a poner a tostar las tortillas. Aquí como ven. Ahora estoy tostando ya las tortillas y después vamos a asar. Por lo menos yo las quiero asadas. Se pueden hervir solamente. No, pero bien. Ajá, esto se puede hervir en agua caliente. Y los meten en agua caliente. Ahí se cocinan por cinco minutos. Pero yo los quiero asados. A mí me gustan asados. A mi estilo. Arturo. Guatemala. Estilo. Qué fácil es. Entonces puse estos dos jatoca ahora mismo para que se cocinen ahí, ahí con las tortillas. Le puse un poquito de mantequilla. Eso es a mi estilo porque así pues yo lo quiero. Pero no es nada. Es solo para que no se pegue. No, 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 no. Ahora las vamos a preparar. Y las tortillas ya preparadas. Estadas. El guacamole le vamos a poner a la tortilla. Qué rico se ve. Ajá, delicioso. Rico guacamole. Vayan aquí a la pantalla, este letrero, y van a ver el video de hacer un rico guacamole. Ajá. Así lo expanden en toda la tortilla. Y ya. Entonces, ahora le ponemos la salchicha. Le ponemos la salchicha. Y ya están bien ricas, tostaditas. Ajá. Ahora le agregamos. Que también ahí está en, o el repollo, está en el, en el video. Ok. ¿Cómo se hace el repollo? Ajá. Con zanahoria. Esto lleva zanahoria. Ajá. Esto también, eso es para mí. Es rico. Ahora va a llevar la mostaza. Y la mayonesa. Y la mayonesa. Jalapeño. Jalapeño. Esto es todo. Miren qué rico. Wow. Qué rico. Se ve. Se ve bien rico. Voy a comer. Y la tortilla está bien, como así, como crujiente, ¿no? Un poquito, no tanto, pero sí está rica. Se puede doblar así, como un taco. Miren qué rico. Y después, ¿qué hace? Ah, comer. Wow. Qué rica se ve. Bueno, familia, aquí tengo la mixta y voy a comer. Y Leticia tiene su mixta ahí, así que vamos a comer. Esto se ve riquísimo, así que no, ya quiero, ya, caerle a mordida. A ver, familia, a ver cómo le hago, así. Una cosa más rica. Ah, uno. Y este es el último bocado de la mixta, amigos. Y si te gustó este video, danos un dedito por arriba y suscríbete. Y si quieres saber más, suscríbete. Gracias por mirar nuestros videos. Hola, queridos amigos. Mi nombre es Leticia. Y este canal es acerca de cómo se vive en los Estados Unidos. ¿Quieres saber más? Suscríbete.